Cuachalalate, la planta medicinal que tiene sorprendidos a los doctores. ¿Para qué sirve y cómo se prepara? El cuachalalate se ha usado en México con fines curativos desde tiempos ancestrales, pero actualmente su demanda ha crecido de forma desproporcionada en todo el mundo tras las investigaciones de organismos científicos prestigiosos como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, instituciones públicas dedicadas al desarrollo de la ciencia y a la enseñanza superior y de posgrado. Los investigadores de estas organizaciones han encontrado que el cuachalalate ofrece beneficios terapéuticos contra el cáncer comparables con la quimioterapia, pero sin los efectos secundarios indeseables de ésta, además de fortalecer las defensas del cuerpo, es decir, el sistema inmunológico. Al cuachalalate también se le ha llamado palo de rosa, cuachalalá, maxiterán y volador. Es un árbol endémico de México que llega a crecer hasta 9 metros. Los asombrosos descubrimientos que los científicos han realizado sobre los beneficios terapéuticos del coachalalate han aumentado exponencialmente el uso de éste al grado de que han colocado al árbol en peligro de extinción. La parte del árbol de coachalalate que se utiliza con fines medicinales es la corteza del tallo y desde hace siglos se ha utilizado en la medicina tradicional mexicana para el tratamiento de múltiples trastornos. Legendariamente, el coachalalate preparado en té se ha usado para la prevención y el tratamiento de gastritis, úlceras gástricas y duodenales, enfermedades respiratorias, diferentes tipos de cáncer, problemas del hígado, infecciones renales, dilución de piedras en la vesícula y los riñones, colesterol y triglicéridos elevados, hiperglucemia, es decir, azúcar alta, venas varicosas, ovarios inflamados, golpes y heridas, caída del cabello, fiebre tifoidea, tos ferina, paludismo y mordeduras o picaduras de animales ponzoñosos. Además, el coachalalate se usa también como infusión en frío en enjuagues bucales para dolor de muelas, fortalecer las encías y eliminar las úlceras bucales. Asimismo, la infusión se puede aplicar sobre la piel, como lavado, para curar granos y llagas, aliviar heridas, tratar la urticaria, aliviar las rosaduras en los bebés y resolver la inflamación causada por golpes. Por último, la corteza de coachalalate en polvo se usa como cicatrizante en heridas y quemaduras de la piel. Respecto de los componentes del coachalalate, se ha encontrado que la corteza de este contiene triterpenos ácidos, compuestos bencílicos ácidos, alquilfenoles y esteroles, principalmente. Estos compuestos, en su conjunto, tienen una enorme capacidad para inhibir la proliferación de células cancerosas humanas. Los investigadores señalan que algunos de los principios activos de estas sustancias impulsan la muerte programada de las células tumorales sin afectar a las células normales, a diferencia de los compuestos quimioterápicos, como el cisplatino, al tiempo que estimulan el sistema inmunológico para hacer frente a infecciones y distintos tipos de cáncer. Además, se encontró un perfil químico de una mezcla de ácidos anacárdicos, los cuales mostraron tener una potente acción antibacteriana contra Helicobacter pylori, causante de la gastritis crónica, así como contra Streptococcus mutans y porfiromonas gingivalis, entre otras. Del mismo modo, se descubrió que poseen gran actividad antiinflamatoria, así como la capacidad de eliminar el lodo biliar y destruir los cálculos biliares y renales. Para preparar la infusión de cuachalalate y tomarla como té, se requieren 6 trocitos de corteza de cuachalalate y un litro de agua. Los trocitos de corteza se ponen en el agua y se dejan hervir a fuego lento durante 10 minutos. Después, la preparación se retira del fuego, se deja entibiar, se pasa por un colador y listo. La infusión queda de un atractivo color café rosado y tiene un rico y tenue sabor al beberse como té o agua de uso. Se puede tomar tibio o frío a lo largo del día, durante el tiempo que se desee. Como ya se mencionó, con esta infusión también se pueden hacer enjuagues bucales y lavados de la piel. Precaución. Debido a que la seguridad del cuachalalate no se ha establecido en el embarazo ni la lactancia, no se recomienda utilizarlo en estas etapas. En México, el cuachalalate se puede conseguir en cualquier tianguis y en tiendas de productos naturales. Las personas de otros países lo pueden comprar por internet. Para elaborar las infusiones, es mejor comprarlo en forma de corteza que pulverizado, pero como cicatrizante, es preferible adquirirlo en polvo. El producto se puede guardar en un lugar seco y ventilado y dura mucho tiempo sin perder sus propiedades. Notas finales. Como todo proceso científico, las investigaciones respecto de la efectividad del cuachalalate en el tratamiento del cáncer, seguirán su curso con base en los protocolos médicos actuales y en un futuro próximo se sabrá con toda exactitud la función que éste podría tener en la práctica médica. Entre tanto, se recomienda que los pacientes que se hallan en tratamiento médico-oncológico lo continúen formalmente, pero sabiendo, por la experiencia de los años, que el cuachalalate no es nocivo para la salud, sí se puede tomar como un recurso complementario. La fitoterapia es el uso de plantas o sustancias vegetales para el tratamiento de diversos síntomas y enfermedades y forma parte de los sistemas de atención a la salud englobados en la medicina alternativa. En algunos países de Europa, la fitoterapia es aplicada principalmente por médicos, mientras que en otros, como los nórdicos, se autoriza hacerlo también a personas no médicas. Seguiremos al pendiente de las novedades sobre este tema para comunicarlas oportunamente a nuestra amable audiencia. Nos vemos en el siguiente video. Abrazos. Gracias. 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 Gracias.